Pate Palo En las calles marítimas se iba a las mejores tabernas a comer y beber insaciablemente. El restaurante Pate Palo conserva su estructura original, evocando la apariencia rústica y el encanto de la época, pero con el confort que ameritan los tiempos actuales. El bracerí cuenta con diferentes áreas que le ofrecen el ambiente que usted necesite. Desde su terraza al aire libre, usted puede disfrutar de una de las pistas más bellas de la ciudad y noches cálidas a la luz de las estrellas. Mientras comparte entradas y picaderas o disfruta de uno de los excelentes platos de nuestro menú. La cocina de Pate Palo consta de más de 30 platos creados por nuestro chef, que proviene de una familia europea con tradición gastronómica. En el bar, que recrea las tabernas de la época, podrá degustar nuestra extensa carta de vinos, cervezas y cocteles nacionales e internacionales, preparados con atención especial por nuestro personal. El área central posee espacios íntimos y románticos, donde además cada semana podrá disfrutar de música variada en vivo. En el patio y el Capitán's Lounge, en el segundo piso, tenemos espacios privados y semiprivados, con capacidad para 50 personas, para actividades como reuniones, cocteles, bodas, bautizos, etc. Pate Palo les invita a vivir una experiencia única de lunes a viernes de 4 pm en adelante, y sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!